Bueno, ya estamos acá en la de cocha al Barbie Ortiz, este miércoles 5 de junio 24, con esta leve llovina que va cayendo, están acelerando el juego porque de pronto llueve mucho y no se puede continuar con este juego, que se parecía que se no iba a jugar hoy, y se puede jugar Ángel con la bola, ataca el equipo verde, Álex con la bola, Siloé, Silito de YouTube, Siloé, Silito del Facebook, fútbol en Siloé, fútbol en el Pascualito, esta es la recocha al Barbie Ortiz, la mejor recocha de veteranos que se juega en Siloé, Don Pedro Molina con la bola, casi 80 años, vamos a buscar, si está don Hernando por aquí, Asia ya está de Zapote, don Hernando, casi 80 años también, ataca el equipo en Rome Verde, pierde la bola, Pepillo se emberraca, Guevara, si lo voy a decirles en el Facebook, este 5 de junio 24, la coge Pepillo con Álex, a ver, la domina Pepillo, la pone, el zurdo le lleva la bola,